Una canción que se llama Cobarde ¿Se llama eso? No hay nada con tus versos de papel Perdón por confundir amor con compañía Y cómprame la idea de que un día tú me vas a querer Amén Dice que lo mejor para un buen adiós Es escuparse de lo largo de tu olor Yo ya no sé que tú sabré hoy Si tú y tú algo pudieras mi tengo corazón Perdóname, perdóname Nunca me enamoraste lo que tú me hacés Perdóname, perdóname Nunca me enamoraste lo que tú me hacés Perdóname, perdóname Yo ya no sé que tú me hacés Yo ya no sé que tú me hacés Yo ya no sé que tú me hacés No sé que tú me hacés ¡Felicidades! Y el camino de la vida, no lo ven a Dios Es que es fácil verlo a lo que me dio Hoy yo ya no sé de tus orfeos Si me encuentro con un primer tu corazón Recórmame, recórmame Déjame que nada más que lo que tú creas de ver Perdóname, perdóname La corte, perdóname Tu justicia, yo me quedé No es sin igual que nada estoy arrepentida Déjame que nada más que nada más que lo que tú creas de ver Déjame que nada más que lo que tú creas de ver Déjame que nada más que lo que tú creas de ver Déjame que nada más que lo que tú creas de ver Déjame que nada más que lo que tú creas de ver Déjame que nada más que lo que tú creas de ver Déjame que nada más que lo que tú creas de ver Déjame que nada más que lo que tú creas de ver Déjame que nada más que lo que tú creas de ver Déjame que nada más que lo que tú creas de ver